Gracias. 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 Escuchemos las palabras de bienvenida y explicación de la obra por parte del ingeniero José de Jesús Sánchez Romo, secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí en el arranque de lo que finalmente platicamos hace un momento. Gracias a todos. También la colaboración de todos los amigos y secretarios. Aquí está presente el secretario de Finanzas y sobre todo también del Congreso. Fue una parte muy importante. Todo esto nos llevó al arranque de esta obra, que es una obra de 23 kilómetros aproximadamente, donde empezamos a trabajar de esta parte del kilómetro cero, que le llamamos hacia adelante, y que es el inicio de una obra importante. Creo que en el tiempo que llevamos en el gobierno del Estado, aunque es una inversión privada, será la mayor inversión, una inversión arriba de los dos mil millones de pesos, que esperemos que esto venga un poquito a reactivar la economía, venga a aliviar también la economía de las viviendas, de las casas, de la gente. Son 23 kilómetros de cuatro carriles, con muchas estructuras intermedias. Tenemos pasos a desnivel, tenemos pasos superiores sobre cañadas, sobre carreteras, sobre vías del ferrocarril, y los entronques, el entronque aquí en la carretera que va a Manzanillo, y el entronque final, que será en la carretera que es una concesionada en la de Guadalajara-Colima. Por mi parte, agradecer el apoyo de todos ustedes, de todos los actores, para la buena terminación, o el inicio de esta obra que apenas va iniciando, y que tiene un plazo más o menos de 16 meses para su terminación. Muchas gracias a todos y bienvenidos todos. Buenas tardes. Tenemos la intervención del ingeniero Carlos Federico Valenzuela Cadena, de la empresa desarrolladora de libramiento a Colima. Muy buenas tardes. Señor gobernador, Ignacio Peralta Sánchez, doctor Arturo Herrera, Gutiérrez, secretario de Hacienda y Crédito Público, estimados miembros del procedimiento, señoras y señores, el libramiento actual, la vialidad actual, por la que está pasando la carga, los camiones de carga, que no tienen origen y destino en la ciudad de Colima, con el crecimiento que está teniendo el puerto, ha hecho que esta vialidad cada vez sea más peligrosa, en donde, desgraciadamente, el incremento en accidentes viales que han cobrado vidas, cada vez es más importante, cada vez pasan más combustibles por el centro de Colima, cada vez pasa más gas LP y otros químicos que son necesarios para la producción industrial del resto del país. De tal suerte que el hacer una vía alterna a que no pase por la ciudad es imperativo, es una cosa que no nos da mucho margen a querer o no querer. Por otra parte, la ciudad está estrangulada desde el punto de vista inmobiliario. La zona oriente y la zona poniente no tienen una comunicación franca, moderna, ya que los automóviles que pasan por el libramiento pasan a una velocidad muy alta y pasan dejando muchos accidentes a su paso. Hay más de 17 incorporaciones a la vialidad actual completamente irregulares. Y completamente irregulares porque no hay muchas cosas que se puedan hacer. Lo que tenemos es que atacar el problema de fondo, tenemos que sacar que no entran a la ciudad de Colima todos aquellos automóviles de carga pesada que no tienen origen y destino. Para que tengamos una idea, aproximadamente entran a Colima todos los días más de 20 mil camiones equivalentes de una y dos cajas, de los cuales más o menos salen un poco más de 15 mil. Ese es el tamaño del tráfico que se tiene. Con el crecimiento del puerto, que nosotros empezamos a trabajar hace tres años en esta posibilidad, haciendo una propuesta no solicitada, nos metimos a hacer estudios de tráfico con diferentes compañías. Y lo que veíamos era precisamente eso, que el libramiento actual es un paso por la ciudad de carga que viene de Manzanillo y que va al interior del país. Nos aplicamos a la ley que existe en el Estado para las asociaciones públicos privadas y después de algunos años, por allá por el mes de agosto del año pasado, pudimos firmar la concesión de este libramiento. Actualmente tenemos un avance muy importante. Los proyectos ejecutivos están prácticamente listos. Los recursos, es una inversión completamente privada. Los recursos están listos. Los recursos de capital están listos. Los recursos de crédito están listos. Estamos trabajando solamente en una línea revolvente y revocable de crédito para garantizar temas que el gobierno del Estado va a garantizar en este libramiento. Y yo les puedo decir que este es un proyecto sumamente moderno. Vamos a poner a Colima en la vanguardia de lo que está sucediendo en el resto del país y en el resto del mundo porque es una práctica común que allá no entren los camiones que no tienen que entrar por la ciudad para que nos hagan más amable el tráfico, para que nos hagan la vida más amable de las gentes que viven en la ciudad de Colima. Estamos listos. Estamos con muchas ganas. Estamos con todo prácticamente alineado para que las cosas se inicien. Y la verdad estamos muy contentos. Estamos muy contentos del trato que hemos recibido de las autoridades del gobierno del Estado. Realmente tienen ganas de que esto cambie. Es un proyecto que no gravita sobre ningún peso de origen fiscal. El gobierno del Estado no le va a meter un peso a la construcción, a la operación y mantenimiento de esta vía. Se va a hacer solo con la oferta y demanda que tendremos. Este es un libramiento que por sus características está muy concentrado en tráfico pesado. Yo les diría que más del 80% del tráfico que va a tener el libramiento es carga. Y el resto van a ser automóviles. Automóviles que van a ser colimenses y automóviles que van a venir de fuera. Que van a ir a Manzanillo, a las vacaciones, etcétera, etcétera. Entonces, pues quiero dar las gracias de antemano por toda la confianza. Agradezco al ingeniero Humberto Armienta, socio de esta empresa, el haberse subido la inversión. Estamos muy agradecidos y nuestros mejores deseos, Humberto. Pues muchas gracias a todos y enhorabuena para todos. Gracias. 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 Muchas gracias. Pues finalmente llegó el día, un día importante para Colima, pero también importante para el puerto de Manzanillo, para los transportistas. Además, aquí hay una conjunción de muchos factores que convergen en este importante proyecto. Yo, en primer lugar, quiero destacar y agradecer aquí la presencia del doctor Arturo Herrera Gutiérrez, secretario de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de México. Pedirle de la manera más atenta que sea el amable conducto para que le lleve de parte mía y de los colimenses un saludo al señor presidente de la República, Liceo Andrés Manuel López Obrador. Y agradecerles que este proyecto finalmente forma parte de la cartera de proyectos del Gobierno de México, de proyectos que están siendo financiados por, digamos, por fondos privados, por recursos privados, pero que a través de diferentes mecanismos de financiamiento están logrando mucha infraestructura en el país. Saludo también, por supuesto, al doctor Fernando Arrecheverra, titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda, con quien tiene un contacto directo, yo diría casi diario, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, a quien saludo aquí al contador Carlos Noriega. Saludo a la diputada Liceo Rodríguez Soriano, presidenta del Congreso del Estado, en representación de los diputados de la 59 de la legislatura, que aquí tenemos a varios, yo diría que está prácticamente, no el Congreso, pero sí 15, ¿cuántos votaron? 15, 15 de los 25. Este, aquí está, gracias. Hacemos un pase de lista. No, creo que es importante porque parte del éxito de este proyecto también se dio en el Congreso del Estado, a través de diferentes gestiones legislativas, y hubo un apoyo muy importante que yo quiero reconocer y que aquí los diputados presentes lo están ratificando. Muchas gracias a las y los diputados de la 59 de la legislatura, por lo menos los que votaron en este proyecto, insisto, fueron 15 de 25 votos. Muchas gracias. Bueno, ingeniero Sánchez Romo y toda la Secretaría de Desarrollo Urbano, de Infraestructura, muchas gracias, que ha sido mucho trabajo, ha cambiado el proyecto varias veces, no solamente desde su punto de vista de infraestructura, sino desde su forma de financiarlo. En fin, finalmente, después de mucho trabajo, se está logrando también que hoy podamos darle el arranque. De manera especial, el presidente municipal interino, que aquí nos acompaña, Javier Llerena Escovián, yo creo que está en un 80, 90 por ciento en Colima, y ya el último pedacito es en el municipio vecino de Cuauhtémoc, pero la presencia del presidente municipal es importante, conocen el proyecto y han estado también como autoridad pertinente, atentos al desarrollo del mismo, ¿no? Y de manera muy especial, a Carlos Valenzuela, muchas gracias. Carlos, como representante de la empresa desarrolladora de libramiento Colima, por confiar en Colima, cuando una empresa invierte a riesga capital, pues nos compromete a los gobiernos generar las condiciones para que el inversionista tenga certeza jurídica y las mejores condiciones para poder hacer una recuperación de su inversión, que a su vez, pues le está generando calidad de vida, productividad al puerto. Hay muchos factores que se conjugan aquí, yo le quiero agradecer a Carlos el que de manera insistente haya confiado en este proyecto, lo haya empujado, y que finalmente el día de hoy, después de muchos obstáculos que tuvimos que pasar, se está haciendo una realidad su arranque. La inversión en infraestructura, lo sabemos, es un factor central para el desarrollo económico y social de cualquier nación, de cualquier estado o de cualquier municipio. Si potencializamos la eficiencia de la inversión privada en la economía, se facilita el funcionamiento eficaz de los mercados y se apoya el crecimiento equilibrado de las regiones. Todo esto construye bienestar para nuestra sociedad. El desarrollo de obras de infraestructura logística, particularmente, y de transporte, contribuye a que los territorios desarrollen sus ventajas competitivas y podamos así alcanzar un mayor grado de especialización productiva. Esto permite una mayor integración de la sociedad y del sistema económico al hacer posibles transacciones de todo tipo dentro de un espacio geográfico determinado, así como con el exterior. En este orden de ideas, resulta evidente que Colima debe estar a la vanguardia, tener una visión de futuro principalmente para el transporte de carga pesada y esto es porque tenemos aquí el principal puerto de México, el puerto de Mazanillo, que se ha convertido en una plataforma estratégica, en una plataforma logística para Colima, para la región centro-occidente del país y para México. Mazanillo es el puerto más importante en México, el tercero a nivel Latinoamérica. Más o menos se mueve en números redondos, un 80% de carga a través de tractocamiones y el resto fluctúa 10, 15, 20% a través de ferrocarril. Otro elemento importante que debemos resaltar es el crecimiento de la mancha urbana y la proximidad que tienen las zonas residenciales con los corredores multimodales, como ocurre en Colima, como ocurre en Manzanillo. De los 39,200 vehículos que circulan diariamente sobre el libramiento de ejército mexicano, 6,200 son de carga pesada. Esto implica que alrededor de 72,000 colimenses que viven en las zonas aledañas al actual libramiento cohabitan todos los días con este tipo de transportes y así se incrementan los riesgos de accidentes. Nada más entre 2002 y 2016 se registraron 1,409 accidentes en carreteras estatales, siendo el principal factor de riesgo el constante tráfico de tráileres cargados con contenedores debido a la actividad portuaria. Esto nos llevó a volcar nuestra atención en la construcción precisamente de este libramiento, el cual hemos denominado el libramiento Colima-Vía Rápida. Algunos beneficios de este proyecto. Primero, van a reducirse los riesgos a la población de la zona metropolitana Colima-Vía de Álvarez. Vamos a direccionar el transporte de carga que no tiene origen o destino precisamente de la zona metropolitana para una vía alterna con mejoras en tiempo y seguridad. Esto también tiene un impacto positivo en la productividad de los transportistas. Se va a reducir el costo de mantenimiento de la vía actual que tiene la responsabilidad tanto el municipio como el gobierno del estado de darle el mantenimiento adecuado y con esto va a reducirse el costo de mantenimiento al tener un deterioro mucho menor y nos va a permitir un reordenamiento territorial de colonias, de equipamientos que actualmente existen en cuanto a imagen urbana, en cuanto a desarrollo urbano y así también con eso potenciar la actividad económica. Hoy arrancamos la construcción de esta importante obra que será construida bajo el esquema de impulso a la infraestructura que opera el gobierno de México. La inversión de recursos para su construcción es 100%, como ya se ha dicho, capital privado, anda alrededor, arriba de los 2 mil millones de pesos y esta inversión será recuperada vía cobro de peaje por los usuarios del tramo carretero. Es importante mencionar que se excluyen de cualquier pago de peaje los vehículos colimenses de uso doméstico, siempre y cuando las placas sean estatales. Este libramiento tendrá una longitud de 23.5 kilómetros, se van a generar más de 3 mil 100 empleos directos durante la obra y se van a beneficiar a más de 60 empresas durante su etapa de construcción, con un compromiso también de tomar en alta consideración a las empresas constructoras proveedoras de Colima. Con este arranque de obra se demuestra una vez más la creatividad que frente a problemas financieros se tiene que dar para poder lograr resultados, buscar resolver problemas y generarle beneficios a los colimenses. Quiero agradecer, para finalizar, todo el apoyo que nos ha dado el gobierno de México, el gobierno federal, particularmente el doctor Arturo Herrera Gutiérrez, secretario de Hacienda y Crédito Público. Le ha dado un impulso y una importancia verdaderamente destacable a este proyecto. Desde el primer día que vino a Colima y conoció el proyecto, recorrimos algunas partes del mismo, inmediatamente se percató de su importancia y identificó la necesidad de generar esta infraestructura. Muchas gracias, señor secretario. Tu presencia aquí es importante porque demuestra que podemos hacer las cosas trabajando en conjunto frente a restricciones, pero sobre todo dando respuestas para que México siga creciendo. Este proyecto demuestra que cuando las instituciones de gobierno, el sector público y el sector privado se coordinan, cuando se suman esfuerzos, se logran grandes beneficios para todos. Muchas gracias. Escuchemos el mensaje del doctor Arturo Herrera Gutiérrez, secretario de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal. Muchas gracias, buenas tardes. Me da muchísimo gusto estar aquí, no solamente por estar con ustedes, sino, y ya lo habíamos dicho en alguna ocasión anterior, en el proceso de recuperación económica es muy importante la infraestructura y eso tiene dos etapas. Una, los anuncios, y esto fue parte del anuncio del presidente de la República de proyectos de infraestructura estratégicos, pero todavía más importante de los anuncios es cuando las obras de verdad empiezan a realizarse y este día es uno de ellos. Quisiera dedicar unos minutos a señalar por qué esta obra es tan significativa para nosotros y voy a dividir en dos etapas muy pequeñitas mi exposición. La primera por la obra de infraestructura en sí mismo, es decir, esta era una obra ya necesaria, como señaló el gobernador, el puerto más importante del país es el puerto de Manzanillo, pero la mayor parte es el puerto que maneja más contenedores en todo el país, por mucho. Si les preguntan a los de Lázaro Cárdenas, tienen otra medida y dicen que ahí se van, pero por contenedores no hay ninguna duda, Manzanillo es el puerto más importante del país. Pero a diferencia, por ejemplo, de Lázaro Cárdenas, donde la mayor parte de la carga sale por ferrocarril, aquí sale por carretera. Y queremos seguir haciendo todavía más importante al puerto de Manzanillo, pero esto estaba generando un cuello de botella. Esta es la tercera vez que vengo en los últimos meses y les dará una idea de la importancia que asignamos a estos proyectos. La última vez que fue hace menos de un mes vine con el propio presidente de la República y vamos a realizar una serie de inversiones, así es así, en una mayor medida, cargadas al presupuesto federal, en el propio puerto de Manzanillo, pero también en obras aledañas. Una de las cuestiones que pasa cuando un puerto se desarrolla, y lo estamos viendo en muchos de ellos, incluyendo en Mazatlán, es que cuando el éxito de los puertos suele tener un costo, trae un costo en tráfico, trae un costo… En el caso de Manzanillo, genera incluso inundaciones, la barda perimetral que se hizo alrededor de la API y queremos atacar todos estos temas de frente. Pero queremos que efectivamente sea integral y parte de la integralidad tenía que estar hecha con el hecho de que pudiera sacarse la carga en tiempo, en forma y sin afectar a la ciudad de Colima. Entonces, en ese sentido es muy, muy importante. La segunda razón por la cual era muy significativa para nosotros es que en todo el mundo, cuando digo en todo el mundo me refiero literalmente a todo el mundo, la infraestructura pública es muy importante, pero sirve como un detonante de la infraestructura privada. En México, la razón de infraestructura privada, de inversión del sector privado, del sector público, es como de 6.7 veces. Eso quiere decir que de cada peso que le pone el Estado, el sector privado le pone casi 7 veces. Entonces, la mayor parte del empleo se va a generar sí por lo que hacemos nosotros, pero va a hacer más por lo que hace el sector privado. Entonces, yo quiero ser muy franco con eso y en ese sentido parte de la tarea que hacemos nosotros es generar las condiciones adecuadas para que el sector privado invierta. Pero no hay momento más difícil para que el sector privado invierta que los momentos de crisis. En los momentos de crisis es donde todo mundo prefiere esperarse algunos meses a que se aclare el horizonte y en ese sentido las inversiones que aquí se están haciendo. Es la primera vez que conozco a Carlos Valenzuela. En ese sentido, las inversiones que están dando no solamente son muy importantes y se realizan cuando se necesita más valor para poderlas hacer. Y ligado a eso, hay una cuestión muy importante. Estamos todavía, y como lo podemos atestiguar, donde todos traemos nuestro tapabocas viviendo en condiciones de COVID, el proceso de vacunación que inició ya en su etapa más importante en México, nos puede hacer pensar que si las cosas salen bien en unos cuantos meses vamos a haber cambiado completamente las condiciones de ello. Pero mientras seguimos operando en condiciones de COVID, la economía funciona por abajo de su potencial. Y es muy importante que casi todos los estados empecemos bien el proceso de recuperación de los empleos. Hay tres entidades que han recuperado todos los empleos que se han perdido y que han construido más empleos de los que había ante el COVID. Solamente tres. Baja California y Chihuahua, y la hipótesis de nosotros es que tiene que ver con el proceso del redinamismo en Estados Unidos y Tabasco. Y Tabasco nos sorprendió cuando apareció en las estadísticas y nos dimos cuenta que había sido básicamente una obra de infraestructura la refinería de Dos Bocas y el impacto que ha hecho en la zona aledaña en particular en Paraíso. Ese es el impacto que creemos que va a tener esta carretera. Con los cálculos que ha hecho el Estado parecería que solamente esta obra de infraestructura va a lograr que se recupere en la mayor parte de los empleos que se han perdido en Colima durante el COVID. Pero nosotros estamos convencidos que si le faltara un poquito con los que está pensando el gobierno federal en el área de Manzanillo se van a recuperar todos y nos vamos a estar mejor que en el 19. Esa es una de las bondades de los trabajos de infraestructura. La otra que es muy importante en estas condiciones es que como podemos ver las obras de infraestructura se hacen fundamentalmente en espacios abiertos y en los espacios abiertos es donde menos posibilidades hay de contagio de COVID. Así es que esta obra en particular contiene muchas de las bondades que nosotros estamos buscando en los proyectos de inversión que o estamos realizando nosotros o que estamos tratando de patrocinar y empujar. Pero además ahí es motivo de orgullo yo creo que de todas las partes que están aquí uno de los elementos que debería ser ejemplo de cómo deberíamos nosotros ir procesando los grandes proyectos de inversión hacia el futuro. Esto es el producto de todos es el producto claramente del sector privado del gobierno del estado pero de manera muy muy importante y me da muchísimo gusto que estén aquí del congreso local y me da mucho gusto que estén yo diría de casi todos los partidos representados pero además el proceso mismo fue yo creo que es muy ilustrativo de cómo debemos hacer las cosas a mí mismo me tocó yo creo que en la primera reunión poder tener la oportunidad de conversar con ustedes de explicarles por qué era importante para el gobierno federal esta obra todo lo que significaba y cómo iba a terminar de eslabonarse con lo que nosotros estábamos ya viendo en el puerto de Manzanillo por cierto que cuando vino el presidente en febrero pasado se comprometió que más o menos en unos tres meses íbamos a estar de nuevo en el puerto ya para el arranque de las obras en el puerto es una complejidad súper interesante en aquella reunión por ejemplo estuvo presente también la alcaldesa de Manzanillo y ella señalaba una característica muy similar a la que describió Carlos Valenzuela aquí ella decía que algunos de los vehículos que trasladan petróleo y gas pasan por colonias en Manzanillo que generan un riesgo muy importante y hubo dos compromisos del presidente que nosotros retomamos uno también en Manzanillo se va a generar un libramiento para mejorar el tráfico pero para básicamente para mitigar el riesgo que tienen esas colonias y el segundo compromiso que se le ocurrió al presidente fue intervenir directamente esas colonias para asegurarnos que haya un proceso de rehabilitación urbana yo estaba tratando de acordarme del nombre de las colonias pero creo que el gobernador efectivamente la colonia la colonia de Rocío así es que me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes porque este esperamos sea el primer lanzamiento de muchas inversiones que estamos haciendo conjuntamente tanto con el estado con el sector y privado pero también con los municipios muchísimas gracias muchas gracias por recibirnos y nuevamente mis felicitaciones al congreso que sin el aporte de ellos hubiera sido imposible realizar esta obra muchas gracias invitamos a las autoridades al banderazo de arranque de obra del libramiento colima vía rápida gracias Gracias. 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 Gracias.